3 y 6 minutos, aquí estamos, todo el grupo del Milenio 3, hoy con invitado especial y con nuestros compañeros, con Carmen, con Javier y con Guillermo León y con todos unidos, aunque sea virtualmente esta noche. Y esta música nos emociona especialmente. Esta música, lo he comentado en varias ocasiones, es Olim, el Imperio del Sol, final de los 80. El doctor Fernando Jiménez del Oso recorre el país más misterioso del mundo, el Perú, y luego se aproximará con la misma banda sonora a el otro México. ¿Por qué empezamos con esto? Ahora enseguida vamos, por supuesto, con vuestras preguntas y con el libro Tienes Talento y con todo lo que podemos aprender. Pero, ha ocurrido algo, hay un lugar pegadito prácticamente al corazón de México, al corazón de la capital, llamado Teotihuacán, la ciudad de los dioses, la ciudad donde bajaron los dioses. Entonces, se lleva por lo menos un siglo excavando en diferentes campañas, buscando algo, buscando una serie de legados, de tumbas. Un hallazgo de este tipo sería el como similar al de Tutankamón en las pirámides de Egipto, sería algo prácticamente paralelo. Pero se resisten los viejos gobernantes de Teotihuacán a parecer, siguen envueltos en su eterno secreto que ha motivado tantas fantasías. Fernando Jiménez del Oso, directamente, en el otro México, de alguna forma hablaba así de la ciudad donde lo real se funde casi casi con lo imaginado. Teotihuacán. A pocos kilómetros de la capital de México, visitada por millares de turistas, tan inevitable para el que va a ese país como la Acrópolis, para el que va a Grecia, Teotihuacán no ha cedido ni un gramo de su misterio. Sigue siendo tan desconocida y fantástica como cuando los aztecas la visitaron por primera vez. Aunque construida por hombres y habitada en su tiempo por hombres, Teotihuacán sigue siendo la ciudad de los dioses. Y ahora gracias a la magia de la radio y, por supuesto, agradeciéndoos a todos de nuevo esa confianza y ese incremento en el Estudio General de Medios. Emocionados por ser cada vez más planeamos sobre esas pirámides, esas pirámides silenciosas de Teotihuacán. Allí ha ocurrido algo, un robot. ¿Os acordáis del Upuaut? El dios sombrío, egipcio, que abría las puertas hace prácticamente una década, un poquito más. Entraba un robot con la electrónica de su tiempo buscando unas cámaras secretas en la gran pirámide de Iguicé. Y lograba ver algo, simplemente otra puerta, otra espera. Mira, pudimos conocer a Rudolf Gantenbrink en Turín y estuvimos con él, con el diseñador de ese robot perro, de alguna forma, que buscaba la entraña del misterio de la pirámide. Y Gantenbrink nos dijo, no me han vuelto a dejar entrar en Egipto. Fue demasiado osado meterme dentro de la pirámide a buscar la verdad. Pues bueno, es lo que está pasando esta misma semana, ni más ni menos que en Teotihuacán. Y queremos daros, de alguna forma, la exclusiva, que conozcáis lo que está pasando a estas mismas horas, porque creo que merece la pena. Igual nos quedamos a las puertas de algo, en las fronteras, pero de consumarse el hallazgo sería maravilloso. Conectamos directamente con Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Dicen los arqueólogos, habéis hablado con ellos, que estamos prácticamente en la frontera de un hallazgo que quizá cambie la historia de la arqueología americana para siempre. Sí, y como dices, la robótica está dando pasos de gigante en la ayuda a la arqueología. Es oficialmente la tercera vez, Iker, que a nivel mundial un robot ayuda en el diseño de estrategias de excavación. Lo que hemos descubierto esta semana, lo que hemos conocido, gracias al teletipo que sacaba Europa Press, es que un avanzado robot, concretamente llamado el Tlaloc 2, había accedido por uno de los túneles del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán y había descubierto lo que parecen ser tres cámaras subterráneas construidas debajo de ese templo. De nuevo tres cámaras, como ocurren las pirámides, y de nuevo un nombre sagrado. Si era Upuaut, el ser que abre las puertas del más allá en Egipto, aquí es Tlaloc, ni más ni menos, una de las deidades más potentes, más sagradas, más enigmáticas del mundo de los aztecas. Sí, es este robot que pesa 35 kilos y mide, bueno, en algunas de sus partes entre 20 y 30 centímetros. Esperaba encontrarse al menos una cámara. La sorpresa ha llegado cuando ha detectado, gracias a sus escáneres que permiten crear una especie de imágenes del interior de hasta 5 metros de radio, ha descubierto tres espacios, Iker. No sabemos exactamente qué contienen esos espacios aún y el mismo responsable de este proyecto, que es el arqueólogo Sergio Gómez Chávez del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos contaba hoy mismo parte de esos descubrimientos. Se introdujo el día lunes, el lunes pasado. Caminó cerca de 30 metros por un pequeño espacio que hay, en el último tramo que nos falta por explorar, de un túnel que tiene más de 120 metros de largo. Y lo que descubrió el robot es que hay tres grandes cámaras, no sabemos qué hay adentro, que están sepultados todavía, tres grandes cámaras que forman la parte final del túnel. Nosotros estamos planteando una hipótesis de que probablemente se trata de un depósito funerario. Probablemente de los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán o de gentes de un alto estatus social de aquella época. Pues yo lo decía y soy sincero, se me ponen los pelos de punta porque lo que daríamos por estar en ese momento, ¿no? Vemos casi a Howard Carter, ¿no?, diciendo, ¿qué ve usted, no? Cosas maravillosas, que responde su colega de investigación, porque son tumbas que llevan demasiado secreto y que son anheladas por diferentes generaciones. Ha habido gente que ha muerto creyendo que las iba a encontrar y fueron al otro mundo sin encontrarlas, ¿no? Estamos ahí en la frontera, quizá de un gran hallazgo. No lo dice un, con todo el respeto, un amante de las ciencias ocultas. Lo dice, ni más ni menos, el arqueólogo encargado de este trabajo. Un robot con nombre sagrado entrando en el núcleo de uno de los epicentros del misterio en la Tierra, Diego. Sí, y además en un espacio Iker que no ha recibido la visita o los pasos de ningún ser humano desde prácticamente hace dos mil años. Y tampoco ha sido fácil que ese robot llegue hasta ese pasillo en el que ha detectado esas tres cavidades porque en ese espacio Iker hay muchísima cantidad de sedimentos, de barro. Es un templo que, bueno, que parece ser que la cultura de la época construyó para enterrar a gobernantes o personajes de alta jerarquía. Y si se confirma la existencia de entierros o de algún aspecto funerario en estos espacios que han aparecido, bueno, podrían esclarecerse aspectos de la vida rituala también en Teotihuacán. De esto también nos ha hablado Sergio Gómez. El robot sí caminó, llegó hasta el final del túnel. Nada más que este robot está equipado, son dos partes. Uno que es un vehículo que transporta a otro sobre él, el cual desciende y llevaba una cámara infrarroja, nada más. Ya no pudo bajar este segundo robot, del primero, porque había muchísima agua, muchísimo lodo, barro, y entonces fue imposible ya que bajara. De hecho, nosotros hasta ahorita hemos recuperado más de 50 mil objetos durante todo este proceso de exploración, y la intención es concluir este año y corroborar esta hipótesis de que ahí puedan estar sepultados los gobernantes de la ciudad de Teotihuacán, que durante más de 100 años que se han hecho excavaciones en la zona arqueológica, nunca se han encontrado las tumbas de los gobernantes. Una noticia de primer nivel arqueológico y misterioso, de alguna forma ocurre como con las pirámides mayas, y el descubrimiento de la tumba del señor de Pacal, y de esa losa con lo que muchos interpretaron o quisieron ver, o imaginaron un auténtico astronauta. Y luego, lo que pocas veces se cuenta, el misterio real de un cuerpo que era mucho más alto que los nativos de la época, y que parecía realmente un enviado de algún otro lugar de la Tierra, quizá, y que trajo ciertos conocimientos y que fue enterrado como un dios. Teotihuacán, para la cultura del viejo México, es el lugar donde los dioses hablaban con los hombres, se interconectaban con los hombres. ¿Quedará algo de esos dioses en alguna tumba? ¿Estarán todavía ahí los nichos aguardando a un robot que se abre paso con su ojo infrarrojo? Nos parecen imágenes dignas de película y las estamos viviendo. Estaremos atentísimos, Diego. Luego contamos otras cosas. ¿Te parece, compañero? Estaremos muy atentos porque estamos a 30 metros y queremos llegar a un lugar que hace más de 1.800 años que nadie pisa. Luego nos vemos. Y casi aquí nos cuadramos porque estamos hablando de uno de los genios más importantes de la historia de la humanidad. Uno de esos terrestres extra, ¿verdad, Cristian? que no solo cambien su tiempo, no solo legan historias, documentos, instrumentos, conocimientos que serán válidos, incluso algunos de ellos incomprendidos durante el tiempo en el que vivieron, ¿no? Demasiado avanzados para su tiempo. Ahora, a mí lo que me interesa de esta historia es cómo una persona como tú de pronto siente la llamada de Leonardo. Yo conozco algunas historias que no sé si se pueden contar, ¿no? Algunas historias y algunas escenas, ¿no? A ti te he contado mucho, 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 mucho. Pero hay algunas escenas que te decía, ahí estás, ahí estás, ahí estás en la senda, ¿no? Da igual lo que surja, lo que salga, lo que se publique, lo que se deje de publicar. Cuando alguien conecta con esa onda, ¿no? Esa onda que reverbera, ¿no? De alguna forma y uno con emoción de repente siente que sigue la pista, sigue el camino. Nuestro compañero Pérez Campos podría contar eso muchas veces, ¿no? Cuando el misterio te guía, cuando el misterio auténtico te lleva por el buen camino y uno va en volandas. Hay alguna escena que es muy emocionante, que igual podríamos empezar, ¿no? Tú te has sentido muy cerca del personaje, como si realmente no hubiese muerto, ¿no? De alguna forma, como si no estuviese fuera del mundo de los vivos hace 500 años, ¿no? Como si su espíritu, su inspiración, fuese posible y positivo hoy en día. Sí, aunque más allá de la palabra genio, ¿no? Que digamos es un término que se suele utilizar siempre con siglos de perspectiva, porque él no era considerado un genio, no se considera un genio, el encargado de transmitir el mensaje de la verdad. Él no se considera un genio. No se considera un genio, ni en su época le consideraban como tal. Era un gran artista de alrecimiento con algo de déficit de atención, ¿no? Pero digamos que la palabra genio tiene una connotación de perspectiva de cinco siglos de distancia, ¿no? Pero sí me han pasado cosas... Cosas maravillosas. Como tú y yo lo llamamos de sincronicidad con Leonardo, lo que fue su entorno, estando en Beach y estando investigando para un futuro trabajo que algún día verá a la luz, todo relacionado con el misterio. Además, hemos hablado de profecías. También hay profecías, ¿no? Como Michel de Notre-Dame. Y bueno, sí, sí, sí. Me han pasado cosas de decir... Estoy en el camino correcto. No sé si verá la luz, no sé si esto algún día se venderá o no se venderá, pero es algo que a mí me dice que estoy haciendo lo correcto, que es ahí donde tengo que estar y un otro en otra parte, ¿no? Qué genial. De verdad que es una oportunidad interesante. El libro al que le damos, y no es habitual porque lo lo hemos hecho en toda esta temporada, después del éxito, por ejemplo, de nuestro compañero Javier Sierra, al que nos sentimos parte también, ¿no? La visión del arte como un elemento absolutamente mágico en nuestra vida. Bueno, pues esta es otra visión también del arte y del conocimiento y de lo que llamábamos aquí mente positiva, ¿no? Que yo creo que hace falta más que nunca. Tienes talento, Cristian Galvez, Alienta Editorial, que pertenece al grupo Planeta, Cristian. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora, Fermín estará muy atento, porque si tenéis preguntas, nosotros vamos a preguntar, Santi, ¿te parece? Si tenéis preguntas para Cristian, vías abiertas, Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter, en Google Plus, milenio3.com, porque creo que es una oportunidad única. Y además os lo digo, con Cristian la verdad es que hemos vivido esas sensaciones, ¿no? De sincronicidad y yo creo que es una historia muy bonita y que ya ha sorprendido a mucha gente aquí, a muchos espectadores, conocido evidentemente por sus programas, que hace este hombre investigando, investigando, siguiendo la pista y buscando realmente con ímpetu, ¿no? Y con ilusión, códigos de Leonardo. Leonardo nos puede ayudar hoy en día, en esta época, no voy a decir de crisis, voy a decir de depresión generalizada, de sensación de que no podemos con el entorno. Esta generación, no generación, estamos todos metidos aquí, ¿no? Apatía. Sí, apatía, ¿no? Cada vez que encendemos la televisión y vemos las noticias, aparte de eso, ¿no? De la profunda tristeza que te puede causar todo lo que nos rodea, sentimiento de apatía, de no puedo hacer nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, en 1452, nacido de una relación, digamos, ilegal, ¿no? Leonardo fue un hijo bastardo, fruto de una noche de pasión entre un otario de Florencia y una campesina y, por culpa de ese hecho, no tuvo acceso a los estudios necesarios para la época, latín, griego y matemáticas, ¿no? Entonces, gracias a la curiosidad, sobre todo, Leonardo era un genio, Leonardo era un tipo curioso, gracias a la observación, a la perseverancia y a la autoformación, llegó a convertirse en muchas cosas, menos pintor, ¿no? Porque es una de las grandes injusticias de la historia, Leonardo da Vinci fue un pintor. Bueno, Leonardo da Vinci, si lo resuviésemos así en pocas palabras, sería 10 de ramas de la ciencia más 4 ramas del arte, es decir, era de todo menos pintor, solo que a veces pintaba también. Todo esto gracias a la autoformación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que he escrito un libro rescatando del renacimiento italiano de Leonardo da Vinci para decir que las cosas se pueden hacer, ¿no? No es un libro de autoayuda, decir, cómo hay que hacer las cosas, si haces las cosas como Leonardo te vas a convertir en un genio, pero si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello, como hizo Leonardo, a través de la curiosidad. Es curioso, Cristian, y yo creo que, y vamos a leérnoslo, todavía no hemos podido catarlo, está prácticamente recién salido del horno, tienes una... Bueno, pueden consultar directamente en las redes sociales, ¿no? En tu Twitter, porque ahí tenéis, y si quieres lo comentamos, le están haciendo un tour, ¿eh? No es Javier Sierra el único, ¿eh? Está haciendo un tour también, Cristian, y nos alegramos mucho, porque yo creo que además es un sentido tan positivo, pero fíjate, Santi, lo primero que sorprende, y estoy seguro que está sorprendiendo a la gente, alguien ha arrebatado, realmente, ¿eh? No es hacer un libro por hacer un libro, no es, oiga usted, ¿qué es lo que se vende, Leonardo? Ah, pues vamos a ponerlo aquí, con un poquito de tal, y encima ponemos la cara, que es usted muy famoso, ¿no? Ves a alguien que realmente en cierto momento se ha metido en el misterio, ¿eh? No, no, y además se le nota la pasión con la que habla del asunto, y una mirada que no se puede, hasta la pasión se puede impostar, pero hay algo que te delata en la mirada, que como le tengas delante, pues sabes si la persona lo siente o no lo siente, y Cristian lo tiene en ese momento. Mire, yo hay algo que acabo de aprender, Santi, permíteme que, que no sabía, ¿eh? Un genio, parece que es como que te lo ha dado la divinidad, ¿no? Genio, este tío es genial, coge un, y hace un dibujo que es impresionante, y ya Cristian Galvez, en un aspecto de Leonardo, que yo no soy experto, como en casi todo, ya nos cuentan, no, no, oye, genio de la varita que te viene y alguien te da esos dones, no, perseverancia, curiosidad, ilusión, trabajo para ser mejor, ¿no? Y cierta fiebra humana, alguien me dijo hace mucho tiempo que cuando tienes una inteligencia privilegiada, pues tienes dos caminos para elegir, bueno, tienes un tercero, que es el mal, pero nadie va a pensar de eso, pero tienes dos caminos legítimos para elegir, uno es el triunfo, uno es el destacar, uno es el aportar cosas a la vida, y otro es vivir, simplemente, es decir, y son los dos igual de dignos, pero cuando alguien se decide precisamente a empeñar ese talento, en dejar huella, en hacer que, dejar un mundo mejor de lo que lo había recibido, etcétera, etcétera, yo creo que tiene, que tiene el doble de mérito. Y quería hacerle una pregunta a Cristian, que a lo mejor la tienen muchos oyentes en mente, porque Leonardo vivió en el Renacimiento, que fue una época convulsa, fue una época de grandes cambios, fue el punto intermedio entre el oscurantismo medieval y la edad de la razón, y esta época también tiene desconcertada a mucha gente, hay mucha gente jóvenes y también, y especialmente las personas que han llegado tarde a la revolución tecnológica, que han llegado tarde a algunas cosas, que viven en una época, pues, también de cambios y de un mundo que no llegan a entender del todo. ¿Qué nos tiene que enseñar Leonardo en este mundo confuso, en este mundo extraño, para... ¿Cómo se enfrentó él a las convulsiones del Renacimiento? No solo convulsiones, sino acusaciones injustas de sodomía, que hasta el propio Lorenzo de Medici tuvo que rescatarle de la cárcel por acusaciones injustas, ¿no? Pues, perdiendo el miedo a todo aquello que se le anteponía para conseguir sus sueños y su pasión. Hay un estudio, que reflejo en el libro, que más de un 80% de los americanos, de los norteamericanos, no tienen ningún escrúpulo a la hora de cambiar de ciudad, incluso a veces de costa a costa, por el hecho de conseguir el trabajo que quieren y perseguir sus sueños. Hoy en día, en España, con la que está cayendo, menos de un 20% la gente cambiaría de lugar por conseguir un trabajo o conseguir un sueño, ¿no? En vez de, lo que suelo yo decir, en vez de soñar su vida, vivir sus sueños. Menos de un 20%. Leonardo da Vinci hace 500 años no tenía ese miedo, ¿no? O sea, uno de los primeros y más brillantes currículos de la historia es de Leonardo. Le mando una carta a Ludovico Sforza en Milán, sale de Florencia. Claro, hoy en día son tres horas y pico en coche, por aquel entonces era mucho más, pero sabía con quién quería trabajar, sabía dónde quería trabajar y, lo más importante, sabía qué necesitaba Ludovico Sforza en ese momento, ¿no? Tenía, digamos, tenía apartado el miedo a la movilidad y al cambio, que creo que es algo... Eso es fundamental, ¿no? El miedo a la movilidad, al riesgo y al cambio, que es uno de los... Por supuesto, Javi, puedes unerte en cualquier momento al debate, y los oyentes, que seguro que tienen conclusiones, preguntas, pero ese miedo, esa inmovilidad, esa sensación de que la vida es algo fijo, perfectamente calculable, que es un... Yo lo digo como lo pienso, un gran mal de este país, por ejemplo, la sensación de que uno va a hacer lo mismo durante toda su vida y que además va a ser más valorado por tener esa seguridad ficticia, cuando la seguridad es nada, mañana puede pasar lo inesperado. Entonces, Leonardo, vemos un tipo con redaños para enfrentarse a la vida y el impulso de la pasión y de la ilusión. La pregunta es, ¿eso cómo surge en alguien? Ahora vemos a Leonardo y es fácil decir, bueno, vaya tipo más genial, más increíble, ese cerebro privilegiado, pero se tienen datos arrastreados, Cristian, ¿en qué momento o de qué forma Leonardo se enamora de la vida de esa forma y quiere saberlo todo? ¿Quiere ser una esponja que absorba y transmita conocimiento? ¿En qué momento empieza eso? Hay varios momentos en su vida, incluso, fíjate, lo que te venía comentando del tema de las profecías, hay varios episodios en su vida, en los que, por ejemplo, el desborde en un par de ocasiones del río Arno, en la ciudad de Florencia, que causa mogollón de muertos, muchísimos muertos, a él le causa... se le queda grabado dentro, ¿no? El hecho de ver tanta destrucción y tanta muerte en la ciudad de Florencia. Eso le impacta. Le impacta muchísimo de tal manera que, si nos fijamos en todas las pinturas de Leonardo da Vinci, los cabellos parecen ondulaciones del agua. Y no solo eso, sino que llegó a vaticinar que en un futuro el agua se vengaría, o sea, Gaia o la madre naturaleza se vengaría del ser humano por intentar desviar el curso de los ríos. Es uno de los aspectos que, como siempre, quedan como opacados, ocultos. Hay todo tipo de biografías, tú las has leído casi todas, yo creo, de Leonardo. Casi todas. Se cuenta y, de repente, estos aspectos son muy desconocidos. Las profecías de Leonardo da Vinci. De hecho, profecías como... además, te cito literalmente, decía, el agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes hacia el cielo y caerá sobre las moradas de los hombres. Estamos hablando de tsunamis, como describirías un tsunami hace 500 años. Pero incluso, hablando como estábamos hablando con Santi Camacho de las redes sociales, llegó a vaticinar que nos comunicaríamos de unos países a otros instantáneamente. ¿En qué año sería esto, prácticamente? Bueno, a mitad de su vida. Eso estamos hablando de la década de 1480-1490. ¿Cómo es posible que alguien tenga esas visiones? ¿Qué capacidad? ¿Qué extrañeza? ¿Y cómo le verían a Leonardo? ¿Cómo era visto Leonardo? Bueno, le veían de todo, ¿no? Porque, lógicamente, sí que es verdad que también en un llamamiento de atención siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos. Leonardo da Vinci para mí no es un ídolo. No quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero ser como Cristian, tal vez. Porque decía Oscar Wilde que no intente ser como los demás porque ya están ocupados. Miguel Ángel le llamaba el tocador de liras de Milán, porque era un experto tocando la lira, ¿no? A otros, a un gran artista como Vasari, que la adula en su biografía, en las grandes biografías de los pintores del crecimiento. Había gente que lo veía como un tipo extraño, había gente que lo veía como una mente brillante. Pero, precisamente, eso es lo que nos pasa a nosotros, a la gente que trabajamos en un medio visual, ¿no? Que generamos todo tipo de opiniones, tanto positivas como negativas. ¿Le pasaba ya? ¿Era un ser mediático, de alguna forma, en su época, Leonardo? Sí, 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 sí. Sí, porque no solo se encargaba de la pintura. Es lo que nos falta hoy en día. O sea, la multidisciplina, ¿no? Sí, claro, pero luego te pasa que antes de una novela y la respuesta es que a ver qué haces, que te vas a quedar con el trabajo de todo el mundo. Es decir, está mal visto. Claro, nosotros cuando pensamos, por ejemplo, alguien que estudia un actor en Estados Unidos, que estudia un actor se estudia, ¿no? Canta, baila, actúa, puede hacer reportajes, toca un instrumento y decimos, es un crack. Hoy en día, además, me ha pasado muy recientemente, con un ejemplo en casa, ¿no? Mi mujer, 21 años de carrera deportiva, termina de ser la gimnasta más longeva de la historia de los Juegos Olímpicos y de repente lleva cinco años formándose como actriz. Encuentra muros. Es que no puede ser actriz porque como ha sido gimnasta... Porque lo tuyo es, es como el cantante que ha tenido un éxito y le piden esa canción y no cantes otra, aunque sea mejor. Queremos eso, ¿no? Una predeterminación clarísima por parte del público. Otro de los problemas que tuvo Leonardo... Ahora, hay una primera gran cuestión antes de que vayamos viendo directamente preguntas de los oyentes. Entonces, en grandes claves, por lo tanto, entusiasmo e ilusión, que yo creo que son dos factores motores de la vida, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier parte de la historia. Serían dos de las primeras enseñanzas. Porque esas enseñanzas de Leonardo, como buenas enseñanzas, son universales. Valen para todo el mundo. Todo el mundo que lea tu libro, tienes talento. Hay gente que se considera, lo sabemos, ¿no? Que se automenosprecia, que no cree en sus posibilidades. Lo que transmites en tu libro, en tu estudio, bebiendo de Leonardo, es universal. ¿Vale para todo el mundo? ¿Se puede acoplar a todo el mundo? Vale para todo el mundo, sobre todo cuando se persigue un objetivo con pasión. Ojo, no digo tampoco... Vuelves a hablar de la pasión como un elemento fundamental. Fundamental, porque Leonardo trabajaba con pasión. Leonardo, por eso digo, que era de todo menos pintor, porque la pintura en encargos tenía bastante déficit de atención y entregaba los trabajos tarde y mal. Ahí tenemos un San Jerónimo en la Pinacoteca de Vaticana o la Adoración de los Magos en la Galería Uffizi. No los terminaba. Cobraba el adelanto y no los terminaba. Pero lo que trabajaba con pasión... Pero cómo lo trabajaba, ¿eh? Claro, anatomía, estudio hidráulico, arquitectura... Incluso resolviendo un problema matemático milenario como era el hombre de Vitruvio, ¿no? Todo eso lo llegó haciendo con pasión. Incluso las ilustraciones de la divina proporción de Luca Pacioli, ¿no? Todo lo hacía con la pasión. Es que Cristian ha dicho antes una palabra muy importante, que eran sueños. Y en una época de crisis como esta, en la que la gente va a amarrar el resultado, yo me quedo a lo seguro, pero lo de los sueños es casi para épocas en las que van mejor las cosas. No nos damos cuenta de que todo lo que vemos a lo largo de un día, al principio fue un sueño en la mente de alguien. Este programa fue un sueño en la mente de alguien. El coche que conduces fue el sueño de la mente de un ingeniero. La casa donde habitas fue el sueño en la mente de un arquitecto. ¿Ese, tu libro, también nos ayuda a perseguir nuestros sueños? Sobre todo nos ayuda a perseguir los sueños estando despiertos, porque, como bien decía Freud, Leonardo era un hombre que se despertó mientras todos nosotros seguimos dormidos, ¿no? Es luchar por nuestros sueños, pero por eso siempre acabo con esa máxima, ¿no? No es soñar nuestra vida, sino vivir nuestros sueños. Es decir, porque ya suficientes muros, suficientes tapias nos pone la sociedad como para nosotros ponernos la más difícil de derribar. Es la que nosotros nos ponemos a decir, no, no, yo no puedo esto, no estoy capacitado. ¿Por qué? Inténtalo. Ya hay suficientes prejuicios, mucho más aún, incluso con la proliferación de redes sociales, como para nosotros encima, tapiarnos la salida, ¿no? Ese escape. Ese escape a la creatividad. Pero Leonardo no tenía acceso hace 500 años a Internet, que digamos es, dejando a un lado la Wikipedia, por supuesto, es una fuente de información gratuita y casi inagotable. ¿Por qué no nos formamos? Yo soy el claro ejemplo, yo estudio magisterio, yo quise ser profesor, y soy el claro ejemplo de que con, primero con la curiosidad, la observación, la perseverancia, saber sacrificar ciertas cosas y la autoformación sin haber estudiado periodismo, con todo el respeto que eso me supone, y sin haber estudiado comunicación visual puedo presentar un programa en televisión. Pero saber sacrificar es otro de los elementos, imagino, prioridades, que es dificilísimo, ¿no? La claridad mental de algunas personas, no solo Leonardo, sino muchas en establecer unas prioridades y no ir al albur de los acontecimientos, ¿no? Según va, según va, no, sino tener claro una serie de plan, ¿no? Que eso no te haga frío y calculador en el mal sentido, pero tener una especie de plan. Es muy curioso porque podríamos citar así, pum, de vuela pluma, Cristian, yo sé que hay cosas que te llaman mucho la atención y que seguro que van a embelezar a los oyentes. Inventos sorprendentes, ejemplos, ¿no? Tanto en la mente como en el dibujo, como incluso en la construcción, que este hombre llevó a idear y que nos pueden dejar patidifusos y que pueden mostrarnos el nivel de extraterrestre de Leonardo, ¿no? Y casi sin ir más lejos, nada mucho más extra, ordinario, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, casi todos tenemos un coche, 1492. El invento del coche por parte de Leonardo da Vinci, el primer automóvil. 1491, la primera bicicleta. Pero mucho más allá, la década de los 90, de 1490, la década, estaba en Venecia, Turquía amenazaba con invadir Venecia, inventó los trajes de buzo porque vio que la, digamos, el ejército naval de Venecia no podía competir con el de los turcos y dijo, ataquemos debajo del agua. El primer traje de buzo, el Aladelta, el primer prototipo del helicóptero. El Aladelta... El sueño de volar, ¿no? El sueño de volar, el Aladelta. Se probó en el año 2000, una mujer tuvo el valor de probar el primer Aladelta de Leonardo da Vinci, se puso un paracaídas por si acaso y no tuvo que utilizarlo. Maderas, cáñamo y lienzo. Y pudo planear el paracaídas. El plato de ducha. En la historia nosotros hemos pasado de ducharnos de un tubo que quede un chorro de agua a, digamos, el efecto lluvia, como solemos llamarlo en el siguiente... Eso lo inventa Leonardo. Eso es de Leonardo. Es que nos estamos quedando alucinados y yo creo, Fermín, compañero, que habrá muchas cuestiones, preguntas e incluso comentarios, Abuela Pluma, sobre este ámbito que mucha gente desconoce, ¿no? Cristian Gálvez como resucitador del talento de Leonardo y luego habrá que dar consejos claves, si te parece, o elementos que puedan servir a tantos oyentes, ¿no? Muchos que desgraciadamente también, hay que decirlo, están pasando mucha apretura y nuestros familiares y todo el mundo, ¿no? Estamos todos en la misma ola y seguramente les podamos ayudar o meter una inyección, ¿no?, de esa ilusión y ese entusiasmo que desde luego cambia la perspectiva de todo. Fermín, vamos allá. Hay muchos mensajes que admiran, bueno, que preguntan por la admiración de Leonardo da Vinci, de Cristian Gálvez. También sobra en Octoscere, dice, yo hace unos meses empecé a pensar en que quería cumplir mi sueño a pesar de los tiempos que corren. Phil Connors decía, ¿crees en que puedan existir más códigos por descubrir dejados por Leonardo? Interesante para hacer, aunque sea una breve respuesta. Se habla de esos códigos misteriosos de Leonardo. Solo un tercio del trabajo que escribió Leonardo se ha encontrado. Se calcula que todavía quedan unas 10.000 páginas todavía por encontrar. Maravilloso. Solo un tercio se ha encontrado. Uno de los iconos leonardescos del misterio es esa escritura al revés, ¿no? Especular, ¿no? ¿Qué has podido saber de eso, Cristian? En espejo. Pues hay varias teorías sobre ello. Primero, no se sabe si a raíz de la acusación de Sodomía, en la que Lorenzo de Medici tuvo mucho que ver a la hora de sacarlo de la cárcel, fue justo a partir de ese momento en el que él empezó a escribir, ¿no? Escribir de manera especular, de manera en espejo. No se sabe muy bien si por secretismo o porque como era zurdo, al ser iletrado, aprendió a escribir de forma autodidacta con la izquierda para no mancharse con la tinta. Pero lo que sí se ha demostrado es que era capaz de escribir con la mano izquierda, de derecha a izquierda, mientras dibujaba con su mano diestra. Lo que sabemos es que solo un tercio de su creación de alguna forma de códices está en la luz de los focos, ¿no? El resto sigue siendo secreto. Darbos decía, Cristian, ¿tiene Leonardo algún complejo como suele suceder con todo gran genio? Interesante. Como complejo no he llegado a descubrir nada y lo único acomplejado que pudo estar es una de las últimas frases que se supone dijo a la hora de morir, ¿no? Que pedía perdón a Dios y a los hombres porque su trabajo no había tenido la calidad que debería haber tenido, ¿no? Y que él había perdido contra el tiempo. No había perdido contra nadie, había perdido contra el tiempo. Hombre, pero un hombre que crea estas maravillas también nos muestra, yo no sé si quizá al final de su vida, Cristian, igual me equivoco, pero un poco también de obsesión perfeccionista, ¿no? Porque alguien que ha hecho todo esto, decir que no, madre mía, pues el resto de los seres humanos que eran entonces, ¿no? Claro, si él se quejaba, ¿no? Sí, sí, pero decía eso, decía eso, que perdía contra el tiempo, que le había faltado tiempo. Murió con 67 años, o sea, había gente que durante la época murió mucho más tarde. Lo que pasa es que en los últimos cinco años además tuvo una hemiplegía y la parte derecha del cuerpo, menos mal que normalmente escribía con la zurda, no podía moverlo. Entonces sí que se tiró bastante tiempo enfermo y no pudo producir todo lo que quiso. Él anhelaba un poco más de tiempo. Le hubiera gustado estar más. Mucho más, mucho más. Además, recordemos que los últimos tres, cuatro años de su vida vivió en Francia con Francisco I de Francia, como gran arquitecto, pintor e inventor. Es decir, lo tenían en Francia en Amboise, en el Valle de la Oira, para decir lo que quisiera. Yo creo que eso era el gran deseo de Leonardo durante todo su vida, ¿no? Haber hecho lo que él quería y no haberse tenido que interrumpir sus estudios a la hora de tener que pintar. Hay similitudes con otros genios de otros tiempos que son curiosos y que, porque en Francia, muere también Francisco de Goya, otro nivel, él se hace un dibujo, un autorretrato, que es maravilloso y misterioso, que se parece a Leonardo. Él mismo parece un anciano con un aspecto, va con una especie de capa o de sallal. Le vemos como a punto ya de entrar en el otro lado. Va con dos bastones. Y él mismo, Goya, con mano temblorosa, pone algo que yo creo que es un legado, no es un lema y que va mucho con esto. Goya, con 82 años, si no me equivoco, pone abajo su último dibujo. Aún aprendo. Yo creo que todo esto demuestra la pasta especial de esta gente, ¿no? Hasta el final de su vida, no dejándose llevar por los acontecimientos, sino con una necesidad imperiosa de absorber los códigos, los misterios, los secretos de la vida, ¿no? Sabiendo muy bien que el tiempo es precioso y que ellos quieren aprender constantemente. Que alguien como Goya, o como le ponga aún aprendo, ya se le pone, se pone el mismo en un lugar nada arrogante respecto a la naturaleza. O sea, hemos hablado de las creencias de Leonardo, creencias que puedan ser, porque todos estos genios tienen sus vaivenes también, ¿no? Sí, y se lo demuestra durante todo lo que se ha encontrado en el Códice Atlántico. Hay una eterna dualidad en creer, no creer, reniega de Dios. De hecho, en la última cena hay claros ejemplos de que, de repente, cambia con la iconografía de lo que es no solo el momento sagrado de las escrituras, sino también en la propia imagen de Cristo. Pero luego termina pidiendo perdón a Dios. Lo que sí que tenía claro es que él decía que nada se puede amar si no se puede demostrar. Claro, Dios no se puede demostrar, pero siempre vivió en la eterna dualidad. Esa dualidad, ¿no? Sí. Más preguntas, Armin. Seguimos con más preguntas. De hecho, Diego Cozor Lobo decía lo que decía Cristian ahora. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Firmado Leonardo da Vinci. Miguel Ángel dice, ¿puedes decirnos algo de esa relación especial entre Miguel Ángel y Leonardo? Bueno, especial yo creo que se debería llamar competencia. O sea, aunque sí que es verdad que no hay evidencias físicas como, por ejemplo, la homosexualidad de Miguel Ángel está contrastada porque hay cartas de su puño y letra a su amante, ¿no? Pero de esta competencia, más bien lo que nos llega a los escritos de la gente de la época, como puede ser Maquiavelo o como el propio Giorgio Abasari, uno de los grandes biógrafos de los artistas. Pero poco más. No sabemos si es una competencia directa entre ellos o que la gente ya de por sí, como hoy en día en la actualidad en el siglo XXI, queremos verlos competir para ver quién era el mejor. Seguimos con más admiraciones hacia Cristian. ¿Qué es lo que más admiras de la figura de Leonardo? Lo que más admiras. De estas hay muchas preguntas, más o menos iguales, ¿no? Que es, ¿por qué tu admiración hacia Leonardo? ¿Cuándo surge? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Surge, hace relativamente poco, en 2009, en un viaje relámpago a Milán. Leonardo era el personaje que todos conocemos más o menos para ti en ese momento. Nadie especial. Era una de las grandes injustizas en el sistema educativo. Leonardo da Vinci, gran artista del Renacimiento, pintor de la Gioconde de la Última Cena. Hasta ahí. Y punto. Pero eso pasa con todos, ¿eh? Ya, pero si nos ponemos a sintetizar... Ya. Es que pasa con todo. A la hora de sintetizar se cometen muchas injusticias. Y creo que Leonardo es una de las grandes injusticias. Y bueno, por... Llámalo el destino, llámalo el karma, pues al final, gracias a un grupo que visitaba la última cena, un sitio, el Chenáculo, en Santa María de Gracia... Pero cuéntanos esa anécdota, por favor. Cuéntanos esa anécdota, que yo la conozco, que me parece... Que yo creo que va a emocionar a la gente, de verdad. O sea, esa anécdota es de lo más brutal que yo he conocido. En una visita que tú tienes, que no llegas, o que no puedes pasar... No, no, estoy en Milán, 2009, voy a hacer un anuncio para la que ha llenado de trabajo. Y claro, me entero de que, bueno, hasta la última cena, uno de los imprescindibles, uno de los más... sí, ¿no? Y cuando llego allí, digo, una entrada para ver el Cenáculo, la última cena... Y claro, se ríen de mí. Y me dicen en inglés que hay que reservar con dos meses de antelación, que es imposible. Y claro, yo estoy allí y digo, pero... Digo, mira, es que es la única vez que voy a estar en Milán, necesito entrar... Y me dicen, ya, con este cuento viene todo el mundo. Y digo, pago lo que sea. Vale seis euros la entrada, ¿no? Con un pedido anticipado. Pago lo que sea por entrar. Y me dicen, no, no, si yo te lo cogería muy gustosamente, pero es imposible. Y dice, la única oportunidad que tienes es el último grupo que va a entrar ahora, que le sobre una entrada y que te permitan entrar con ellos. Entonces esperé, llegó un último grupo, yo estaba tan obsesionado con querer entrar, que me dirigí a la persona que estaba dando órdenes y le dije, ¿tienes entradas libres? Y dijo, tengo una. Y yo tenía allí mi representante, una persona en la cadena. Y digo, chicos, me dijeron, mira, pasa. Entonces yo estaba obsesionado, estaba onnubilado. Y cuando entras en el cenáculo, tienes que pasar como si de una cárcel se tratara, sale una compuerta acristalada, entras, blindada, se cierra, se abre otra, entra, se cierra. Y cuando estoy en la última, le digo a la guía, digo, oye, ¿cuánto te debo de la entrada? Dice, no, no, no hace falta. Digo, sí, sí, hombre. Digo, encima que me haces el favor. Dice, no, si nos ha costado un euro. Y le digo, ¿cómo que un euro? O si vale seis euros en la entrada. Dice, no, no, es que como somos un grupo de educación especial, entonces yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba con un grupo de niños con síndrome de Down y algunos de ellos en sillas de ruedas. Me sentí súper mal porque en ese momento me parecía que me estaba aprovechando de la situación y no me había dado cuenta. Y una de las cosas más bonitas, ya es cuando me atrapó Leonardo, una niña pequeña me cogió de la mano, de estas veces que por culpa de la ignorancia no sabes si ella realmente sabe dónde está, si sabe que la última cena de Leonardo es la última cena de Leonardo. Y me vio con, bueno, con los ojos igual que me ha visto Santi Camacho, me cogió de la mano, me llevó delante de la pintura de ese fresco que mide más de ocho metros de largo y más de cuatro metros de alto, me miró sonriendo, no miró la pintura, me miró sonriendo y me dijo, aquí la tienes, ¿no? Entonces, claro, imagínate, en ese momento algo que hoy aquí en España, bueno, gracias o con la mala fortuna de ser quien soy, puedo acceder quizá más fácilmente a cosas que no puedo hacer en un extranjero. Claro, yo salí y se lo conté a mi representante y digo, oye, no me he dado cuenta de que me ha pasado esto. Y me dijo, eso es el karma. Digo, ¿qué karma? Dice, ¿cuántas veces has ayudado tú a ONGs desinteresadamente con chicos de síndrome de Down al hacer calendarios, al hacer cosas? Dice, bueno, se te ha devuelto de esta manera, ¿no? Entonces, creí que hay algo más. ¿Cuántas veces, no? Como hemos dicho, la casualidad nos lleva hacia el buen camino. Y en ese momento, Cristian, cuando tú sales de ahí tan impresionado, ¿cómo focalizas esa pasión y ese momento, que es como una especie de chispazo de luz, no? Es el resplandor, ¿no? Claro, ese encuentro con el que iba a ser tu guía, prácticamente. ¿Cómo focalizas todo eso en el trabajo para llegar a ser lo que eres hoy, no? Una casi diccionario andante de Leonardo da Vinci. Bueno, bueno, tenemos a un gran coach, que también es Javier Sierra, que... No, no, yo soy maestro de poco y aprendí de mucho. Pero al final te das cuenta de que siempre, y esto lo defendéis... Pero es saliendo de allí del cenáculo cuando notas el resplandor. Dices, esto va a ser importante en mi vida, ¿no? Ahí me pasa como cuando escucho Milenio 3 o veo Cuarto Milenio, que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven. Y dije, tengo que leer, tengo que ver, tengo que estudiar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me ha enamorado con una pintura? Mucho más allá del código da Vinci, ¿eh? Eso es maravilloso. Porque lo acabas de decir, ¿no? Y acabas de abrir esa puerta tantas veces sondeada por todos nosotros, ¿no? El impacto, lo que decía Rov Carballo, el momento de esplendor. De repente un hombre observa una obra de arte y el ánima de esa obra de arte sale de la obra de arte y engancha a ese hombre, a esa mujer, a esa persona, arrebatada de por vida. Te pones a documentar, te imagino a investigar. Yo te pregunto ahora, seguro que lo harán también muchos oyentes, ¿y de todas las obras de Leonardo, cuál es la más misteriosa? ¿Cuál es la menos misteriosa? ¿Cuál es la menos? Porque todo, todo, todo en la obra de Leonardo... De hecho, mira, te voy a contar algo que investigando sobre la última cena, el código da Vinci existe, de verdad, y no tiene nada que ver con Dan Brown. Pero ¿y si te dijera que hace dos años Leonardo da Vinci se descubrió que en la última cena hay una fecha del fin del mundo? Mucho más allá de María Magdalena, San Juan... Sí, sí, de la historia de la incología. Mucho más allá del Grial. Cuenta, cuenta. Hay una fecha que dice que el 1 de noviembre del 4006 se acabará el mundo con un diluvio universal. Está escrito en código secreto en la última cena de Leonardo da Vinci. Alucinante y, además, en Italia, lo sabemos bien, hay una pasión por descifrar estos códigos mucho más allá del célebre código de Dan Brown, ¿no? La gente observa sus pinturas, busca claves y están permanentemente con la lupa, ¿no?, con Leonardo. Incluso, lo sabes bien, le acusan hasta de andar detrás, ¿no? Parece que no está demostrado del todo. De la sábana santa, incluso. Incluso, sí, sí, además, Carmen puede hablar bastante de ello. Al final, no. Yo creo que es más un ejercicio de marketing. Pero también un estudio de José Luis Espejo, un autor bastante interesante que he tenido la oportunidad de conocer hace poco en San Jordi, que ha publicado tres libros sobre un posible viaje iniciático de Leonardo a través de los Rosacruces a Barcelona, a Montserrat. Ya no de enigmas, también, por otra parte, ¿no? Y que parte de, no solo del paisaje pintado en la Gioconda, el paisaje de la izquierda, podría ser Montserrat, sino también en la Anunciación. El puerto que se ve entre el ángel y María que recibe el mensaje podría ser el puerto de Barcelona. Conexión de Leonardo en un tiempo de sociedades secretas, de ocultismo, de magia, ¿tuvo algún interés? No queda muy claro, pero sí que es verdad que hay ciertas corrientes que estudian la posibilidad de que Leonardo fuera un protegido de alguna sociedad secreta. Gana todas las papeletas los Rosacruces, ¿no? Sobre todo por cómo vivió, cómo estuvo la orden de los hombres más poderosos en la Italia del nacimiento. César Borgia, Ludovico Sforza, Lorenzo de Medici... Cómo estaba protegido, ¿no? A pesar de que, como artista, más del 50% de su obra nunca se llegó a entregar a tiempo. Vamos a, de alguna forma, trazar un nexo con lo que tú cuentas en tu libro. Tienes talento, lo publica Alienta. ¿En qué momento? Porque esto sí es extraño también, ¿no? Por eso lo decía, qué misterio, qué conjunción. Unes todo esto que estamos contando, que es maravilloso, un poco lleno de imaginación también, en el buen sentido, artística. Y de repente hay muchos libros que hablan de cómo mejorar, de cómo podemos sacar más provecho en nuestras facultades, de alguna forma. Grandes claves que podríamos contar, Cristian, casi como si fueran titulares de lo que tú consideras fundamental. Has empezado hablando de pasión, de entusiasmo, de ilusión, de ideas claras, de saber renunciar e incluso sacrificar algunas cosas, aunque recomendamos, por supuesto, tu obra. ¿Cómo está siendo, por ejemplo, la recepción? ¿Cómo ves la gente dentro de este mensaje? Es decir, ¿es posible acudir a una personalidad tan maravillosa, pero tan remota, aparentemente, y extraer elementos perfectamente válidos en la convulsa de sociedad, como decía Santi, del 2013? Yo creo que uno de los grandes errores que podemos cometer, digamos, la gente pública, la gente que trabaja en televisión a la hora de publicar un libro, es preconcebir, tener el prejuicio de que vamos a vender solo por salir en televisión. Entonces yo cuando publiqué el libro me planteé, digo, mira, vamos a hablar, Cristian Galvez, coaching o gestión del talento, y Leonardo da Vinci. La gente va a pensar, este tío es un friki o está zumbado. Entonces yo dije, yo no quiero ir a los sitios a firmar, quiero dar conferencias. Una conferencia corta, de 20, 30 minutos. Me pasa a mí también. Ir a firmar solo me daba... Sí, sí. Claro, es decir... Contar la historia que tú llevas dentro, ¿no? Para explicarle a la gente por qué. La gente primero viene a escucharme. Viene a escucharme y cuando me escucha, entonces dice, ahora me voy a comprar tu libro. Bueno, entonces hoy estamos dando una conferencia, pero a cientos de miles de personas, ¿no? Están viendo que tu pasión es auténtica, ¿no? Porque a veces, como tú dices, el prejuicio, enfrentarse a ello, ¿no? Danos claves, Cristian, claves que tú crees que puedan ser asimilables hoy en día, ¿no? Para tanta gente que sí que quiere pelear por un sueño, pero que lo ve muy difícil. Que quiere sacar ese talento oculto. Ese Leonardo oculto. Leonardo da Vinci hace 500 años era un experto en marca personal. La marca personal no significa ser famoso. Es ponernos en valor. Es la huella que dejamos en los demás. Es lo que nos hace diferentes. Está claro que para triunfar siempre hay que ser el primero, el único o el mejor. Lógicamente, los primeros en algo es bastante difícil, ¿no? Los únicos en algo, ya incluso con las redes sociales, más difícil todavía. Pero podemos intentar ser los mejores. O incluso conformarnos con ser mejores que nosotros mismos, que éramos hace un año atrás. Era un experto en marca personal, ¿no? Y en cómo venderla. Por eso he redactado brevemente así el currículum y la primera carta al Vodopico Esforza. Sabía cómo venderse. Sabía qué necesitaba. Pero fíjate, curioso, ese cómo venderse, Santi, muchas veces está analizado como prepotencia, petulancia, ¿no? Muchas veces de cara afuera, uy, cómo se vende este, qué vendedor es este. A mí algunos tal me dicen, qué vendedor de motos, no sé qué. Y dices, bueno, no sé. Bueno, yo vengo de una familia de vendedores, ¿no? De estilpe muy larga. Pero eso de venderse como que queda mal. Y sin embargo, Cristian nos está contando que es, jolín, sacar, ¿no? Claro. Estimular tu propio... Lo que queda mal realmente, y eso es una de las cosas, hablando de redes sociales, que se está convirtiendo en uno de los signos de nuestros tiempos, es el permanente reclamo de atención que tenemos todos actualmente. Todos estamos intentando atraer hacia nosotros la mayor cantidad de atención pública, pero tengas 100 seguidores o tengas 200.000 seguidores en Twitter, pero estás hambriento de esa atención. Eso es un poco el ego, ¿eh? Claro. Que anda ahí bulliendo. Lo que dice Cristian es aportar valor a esa atención. Que te presten atención no porque tú la estés reclamando, sino porque lo que tú les ofreces a aquellos de los que quieres esa atención realmente les sirva para algo. ¿Cómo se refuerza la marca personal, Cristian? Con los talentos. Sobre todo, saber gestionar los talentos, saber en qué somos buenos. ¿Todo el mundo tiene un talento en algo? Estoy convencido. Estoy convencido. A muchas personas les hacen creer desde muy pequeñas que no tienen talento. Me parece una injusticia tremenda. Conocemos muchos casos, ¿no? Los intentan homogeneizar. ¿Tú qué vas a hacer? Tú no puedes. Otros sí, tú no. Constantemente. ¿Sabes por qué? Porque nos engañaron en el sistema educativo. Yo que quise hacer magisterio, quise ser profesor, hay un error de base. Y es que nos enseñaron que tenemos que trabajar con cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y se olvidan del más importante, el sexto, que no es el de Bruce Willis, el sentido común, que es el que da sentido, nunca mejor dicho, a todos los demás. Trabajar con sentido común. Saber cuáles son tus posibilidades. También saber cuándo retroceder. Pero a lo que voy yo es que dentro de cinco, diez, quince años nos digamos, lástima, no intenté eso, ahora ya no lo intento porque se me ha pasado arroz. ¿Por qué? Que no se nos quede guardado, ¿no? Es decir, Leonardo nos enseña el talento a arriesgarnos aunque creamos que ya ha pasado nuestro tren. ¿Que se puede volver a hacer a pesar del tiempo transcurrido? Sí, porque, ojo, yo defiendo que tener una marca personal y saber venderse no significa ser famoso. El éxito es una consecuencia, no es un fin. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque no siempre el reconocimiento llega cuando uno lo desea. Y es importante conocer tu talento, pero conocer tus limitaciones también es importante. Siempre. Muy difícil también. No solo conocer limitaciones sino saber diferenciar qué es importante y qué es urgente. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Hay que saber cuáles son. Bueno, ahora las confundimos. Y saber decir no. Bueno, las confundimos constantemente. Lo importante, lo urgente, saber decir no. Yo le digo con esto, Cristian, tenemos que hacer una sección, te lo juro, porque mucha gente nos habla, ¿verdad?, de mente positiva, pero muy clara, ¿no? Es decir, para intentar ayudar, que eso es lo importante. Oye, ego y Leonardo, el ego empieza a ser un problema y creo que ha sido un problema a lo largo de toda la humanidad y todos tenemos nuestro ego. Pero enseguida vemos egos que se sobredimensionan. Y ahora mismo, cuando cualquier persona, da igual el trabajo que haga, y ya sí tiene cierta relevancia, vemos que tiene grupos de personas que le adoran e idolatran todo el rato y cómo se reblandece el ego y cómo a uno le gusta ese halago, parece que los grandes genios o grandes apasionados de la vida luchaban mucho contra su ego, ¿no? ¿Leonardo también? Sí, ¿y sabes por qué? Porque Leonardo ya lo aplicó en la pintura con la técnica del esfumato, cambiar la perspectiva. Lo aplicó también en el hombre de Vitruvio al hecho de otorgar a las proporciones del ser humano dos ejes en vez de uno, como se venía haciendo durante milenios. El cambio de perspectiva significa, nosotros, por ejemplo, que somos personas expuestas a la opinión pública, yo siempre lo digo a la gente que trabaja en televisión, creo que los presentadores, los actores, deberíamos tener muy claro que somos actores secundarios, siempre. Aquel de nosotros que crea que es un actor, que es el protagonista de la función, creo que, digamos, su vida laboral tiene una trayectoria bastante corta. Yo creo que debamos ser actores secundarios y los protagonistas son los entrevistados, los oyentes, aquellos para los cuales hacemos entretenimiento, hacemos espectáculo, hacemos cultura o hacemos misterio. Esto es muy curioso, Cristian, porque compartimos todos en esta mesa este mundo y vemos ejemplos constantes que hasta nos sorprenden, ¿no?, de cómo el ego es una pulsión muy poderosa que llega a un nubilar y se pierde clarísimamente la perspectiva. Ese pelear contra tu propia vanagloria y tu propia egolatría yo creo que es también una buena recomendación, ¿no?, estar firme. Sí, no solo nos sorprende sino que estamos rodeados, bastante rodeados y por eso siempre defenderé que nada de ídolos, que solo referentes, ¿no?, porque los ídolos no tienen defectos y los referentes sí. Leonardo es un referente para mí pero Leonardo tenía un déficit de atención también. O sea, a veces no respetaba el significado de la palabra honor cuando no entregaba un trabajo a tiempo. Entonces tiene fallos y de esos fallos también se aprenden, de sus fracasos también se aprenden porque no deja de ser experiencia. Desde luego estamos disfrutando, es una pena que se nos vaya el tiempo y invitamos a Cristian desde luego que nos dé muchos más consejos, recomendaciones, lo que él ha investigado y hay muchas sorpresas en el fondo hemos bosquejado sobre algunas cosas pero nos gusta mucho, ¿no?, que un personaje tan popular en este caso, en este icono, ¿no?, que sorprenda a nuestro público como ya hizo la primera vez y que veamos a un investigador con todas las de la ley absolutamente arrebatado y apasionado siguiendo una pista. Hace poco he conocido, ¿no?, alguna persona, algunos trabajos de críticos de televisión por ejemplo como Víctor Amela o otras personas que han hecho novelas sobre cátaros y que están apasionados también. O sea, hay gente cuando enseguida se mete a investigar, pues oye, uno se sorprende, ¿no?, dice, caramba, el arrebato, qué bonito es. Vamos a hacer una cosa, vamos rápidamente con una recomendación que tiene Fermín Agustí que tiene que ver ni más ni menos que con JJ Benítez. En la danza, el baile de las máscaras. Yo no sé si Caber Pérez Campos que estáis aliados con las teclas y con los manejos va a poder tener en tiempo real prácticamente vuestras cuestiones y vuestras preguntas porque no sé si hay algún tipo de problemilla o algún tipo de cuestión cibernética pero lo que vamos a hacer primero es dar un primer paneo por la noticia que ha sido sin duda la semana a nivel del misterio y que evidentemente vamos a intentar resolver aunque sea con rapidez y es que a partir del martes pues tenemos esa nueva cita, ese programa que hacemos que presenta y dirige Carmen y que bueno el equipo como decía está vinculado para poder ayudar y para poder gestionar y para poder acercar al misterio quizá un público más amplio es lo que queremos que un público que incluso no ve cuarto milenio no escucha milenio 3 un público también acostumbrado a otras cosas tiene la oportunidad tiene la oportunidad de encontrarse con el misterio tal y como lo vemos nosotros y quizá muchos de vosotros quizá no sea la mejor opción de ver el misterio no lo sé es decir nuestra teoría y nuestra forma quizá no sea la mejor es la nuestra eso es lo seguro eso no va a variar así que vamos con cuestiones vamos con preguntas vamos con ideas que tenga el público presente porque ha habido una gran información en las redes Guillermo Leo lanzaba la noticia más o menos hacia el día miércoles aproximadamente se emitía ya lo sabéis amigos y amigas un especial que era un poco un experimento era ayudar también a una serie y era una petición de la cadena Telecinco que es la propietaria y absorbió cuatro nuestra cadena inicial y donde nos han tratado fantásticamente donde nadie nos ha dicho jamás cómo tenemos que hacer las cosas a mí me gustaría aclarar algunas cosas porque he recibido correos madre mía casi como indignados de muchos amigos y yo no entiendo parece que es que no nos conocen después de tantos años o igual es que no nos conocen y por eso imaginan cosas pero si es momento en esta hora que es un poco la hora de más conexión con vosotros más diferente menos pegada a la actualidad porque hay muchas cuestiones hacíamos ese programa al otro lado lo llamamos porque creíamos que era la forma más directa de definir todo ese misterio más sobrenatural quizá que nos rodea que está ahí presente nos acompañó la Rosa Quintana que por cierto simplemente por supuesto no es nuestra jefa que eso no le quepa duda a nadie porque me lo decían en algunos correos bueno es más vuestro amigo Iker Jiménez jefe ha tenido pocos puedo colaborar porque somos autónomos y colaboramos con las empresas para trabajar pero empleados no hemos sido nunca de nadie en el sentido de que nunca hemos tenido una nómina nunca hemos tenido una paga extraordinaria nunca hemos sido de una empresa realmente más que en todo caso de la nuestra ¿qué quiero decir con esto? que nosotros trabajamos en sociedad y trabajamos en este caso con Cuarzo como lo hacemos con la SER como lo hacemos con quien sea es decir no es malo ni bueno ser empleado ojo no es malo ni bueno y mucho menos en los tiempos que corren pero en este caso yo no he elegido nunca en mi vida por una filosofía y una forma de ser por tanto no nos sometemos a las órdenes de nadie si es posible trabajamos con la gente ¿por qué digo esto? porque muchas personas piensan que les da miedo una cadena tan generalista una cadena con cierto perfil como Telecinco y que nos vayan a condicionar porque somos empleados ¿de quién? de nadie amigos en todo caso nos debemos a vosotros única y exclusivamente y desde hace muchos años hemos renunciado a muchas cosas en la televisión precisamente por no dañar al misterio y creo que lo hemos demostrado ahí está nuestra biografía y ahora llega este salto y por supuesto con gran valentía Carmen coges el toro por los cuernos porque tampoco sabíamos bien qué hacer el gran misterio es cómo surge esto oye pues surge de una manera rápida tremenda se estrenaba el don de Alba y entonces Telecinco la cadena decide hacer un especial sobre ese otro mundo sobre los fantasmas y como hay gente que puede entrar en contacto con ellos que puede verlos por eso creamos una mesa me dicen que por favor dirija ese programa tú decides ser con Tertulio tú quieres jugar otro papel en ese momento con lo cual no te ponen a presentar el otro lado porque además creo que no hace falta dos cuartos milenio sobre todo lo digo porque vamos a ser sinceros como siempre porque sí que nos debemos a nuestra audiencia claridad total que creo que es lo que queréis ante dudas que pueden surgir y además que yo creo que ya si me pongo a presentar ya estoy haciendo más o menos ya estoy tiñendo de mi ser todo ese nuevo programa y creíamos que era una oportunidad un tentáculo una forma nueva de hacer las cosas sí además una forma nueva porque además Cuarzo y milenio 3 somos productoras que trabajamos juntas con lo cual sí que el público muchas veces en la trade en Cuarzo pero Cuarzo es socio de milenio 3 sí milenio 3 es socio de Cuarzo nadie domina sobre nadie ojo que son informaciones que igual no se saben pero que en nuestro criterio siempre va a estar ahí al funcionar en Mediaset nuestras dos productoras creando productos para estas cadenas pues deciden hacer esa mesa en la que Ana Rosa se además yo se lo agradezco porque ella no tenía no tiene por qué ella lo demostró durante muchos años el tipo de periodismo que hace pero ella se ofrece para presentar ese único especial que iba a ver y en un en una semana prácticamente en 10 días nuestro equipo monta el programa porque desde Mediaset se dice que quieren un debate serio sobre el misterio y que quien lo puede hacer es nuestro equipo el equipo de Cuarto Milenio que ya lleva tantos años demostrándolo en cuatro se hace ese programa especial nos acompañan los datos de audiencia que hoy en día cada vez está más dividida pero aún así somos durante toda la noche líderes de audiencia en Telecinco y el miércoles por la mañana yo recibo una llamada que quieren hacer 12 programas más Ana Rosa lleva un programa semanal un programa que es diario por la mañana con lo cual se tiene que levantar muy pronto no puede seguir con este proyecto era una única vez la que iba a tener que presentar y entonces deciden pues que tú llevas Cuarto Milenio y tengo que ser yo la que ya que lo dirijo pues que lo te hace ilusión muchísima cómo no me va a hacer ilusión que confíen en ti para un proyecto como este en lo que llamaríamos la Casa Madre a quién no le iba a hacer ilusión ilusión y también un cierto vértigo hay que decirlo puedes contarnos bueno no es que yo no quiero inmiscuirme que sean los oyentes quienes entrevisten a través de la voz de Herbert Campos a Carmen vamos pasando noticias preguntas y libertad absoluta como siempre Carmen es la protagonista de esta noche es su programa la nueva cita es los martes por cierto primero de momento porque esto es como todo en la televisión hoy en día no sabemos qué ocurrirá pero sobre las 10 de la noche una primera parte un poco más amplia que la otra vez y luego pues sobre las 12 más o menos la gran mesa un poco antes yo creo y de verdad que va a haber cosas que merecen la pena y cómo decir yo llevo desde niño en esto pero trabajando desde los 17 años y somos quienes somos con errores y virtudes pero nos conocen nos conocen y saben que nosotros somos fieles en la forma de hacer las cosas y con todo el equipo por supuesto en ese equipo hasta los Javier Campos cómo no si es que somos todos una familia que intentamos hacer esto porque creemos que es una misión y luego hablaremos y luego comentaremos vamos Javi pues mira Miquel Arroyo nos hace una de las preguntas que más se repiten y que más inquietan a los oyentes dice Carmen ¿crees que el nuevo programa será una suplantación de Cuarto Milenio? no no lo primero porque es un formato completamente diferente porque es un formato que yo me inventé cuando nos dijeron que había que hacer algo nuevo para hacer ese especial y ese formato va a continuar así van a ser una serie de testimonios y también una mesa con expertos donde van a salir muchas historias sobre todo yo creo que va a ser mucho más personal es decir los investigadores no van a ir tanto al dato a la fecha en concreto sino que van a poder contar sus propias investigaciones sus propias experiencias y eso muchas veces en Cuarto Milenio no se ve porque las entrevistas van más centradas a lo que es el caso en sí y la documentación que hay sobre él a mí personalmente me gustaría hacerte otra y es que después de ocho temporadas tú te cuelas el de rondón el que parte repánate ya sabes se queda con la mejor parte después de ocho temporadas haciendo pues ese pues ese set de noticias donde tú te encuentras muy cómoda y muy a gusto cómo te has encontrado presentando de repente un programa en un papel que es un poco novedoso también en el sentido televisivo pues os lo decía antes cuando me dan la noticia la verdad es que es un vértigo como si te subieras en estas montañas gigantescas que hay en el parque de atracciones que te dejan caer de repente en cinco segundos pues se te pone una cosa aquí en el estómago y dices bueno ¿qué hago? o renuncio o cojo al toro por los cuernos y me planto delante de él y lo toreo bueno pues eso es lo que he hecho dije que sí y me planté delante del toro y vamos a ver ahora cómo resulta eso ya a mí puedo ser muy sincero y decir una cosa que igual por pudor no dices pero que es que la dirección de Telecinco también hay que decir que se queda como muy agradecida y muy contenta con digamos la porción de trabajo que tú haces en ese primer especial con las entrevistas en concreto y que también apuestan por ti o sea es decir también hay que decir que no es bueno pues como no hay nadie más no 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 que la dirección de Telecinco apuesta por Carmen porque ha visto su trabajo y eso yo creo que es digno de orgullo evidentemente yo me tengo que sentir muy orgulloso y lo contamos en la cadena SER porque para nosotros todo es una forma de contar la nave del misterio y de acercaros nuestras cosas y creemos que muchos de los que vais a ver ese programa y vais a ver Cuarto Milenio también escucháis la radio y que os merecéis toda la información que luego fluirá por las redes donde cualquiera puede contar lo que quiera a favor en contra pero que esa elección es así y yo os digo una cosa os lo digo y lo veréis el martes Carmen os va a sorprender Carmen os va a sorprender a algunos no pero a muchos a la inmensa mayoría sí lo que decías Javi eso sí los ocho años de hacer Cuarto Milenio sí que te dan cierta seguridad delante de las cámaras yo venía también de hacer con Javier Sierra en Telemadrid pues un poco lo mismo que hago en Cuarto Milenio el intervenir en algunos temas el dar esas noticias pero no es lo mismo el estar bueno pero en Cuarto Milenio has hecho de todo has hecho reportajes has hecho mensajes has hecho conexiones sí lo que pasa que no es lo mismo estar al frente de una mesa y el empezar a presentar un programa dirigirte a la cámara y tener tú en tus manos lo que se dice lo que no se dice cuando cortas cuando no cortas como entrevistas hay otra cosa muy interesante es que tú en este caso y hay que decirlo porque es interesante ocupas la presentación y la dirección es decir ya no solo presentar como me ocurre en Cuarto Milenio será bueno o malo sino y es mágico lo del director es pues como hacer este programa por dónde empezamos con quién empezamos a quién quitamos qué seleccionamos cuál es de alguna forma el teatro entre comillas amable o más tenebroso que la gente se va a encontrar organizar el ritmo de un acontecimiento saber hasta dónde y cuándo no y cuándo te quedas corto y cuándo te quedas largo no es sólo presentar o hacer un papel es asumir mucho más La Nave de la Música preguntaba ¿seguirá Carmen apareciendo en Cuarto Milenio y Milenio 3 a la vez que en Al Otro Lado y aparecerá Iker por el plató de Al Otro Lado? Iker aparecerá por el plató de Al Otro Lado y ya lo dije en la entrevista que me hicieron si no me despide Iker yo seguiré porque es mi trabajo apareciendo en Cuarto Milenio y haciendo mis secciones no puedo dejar al programa madre tampoco cojo de algo a lo que están acostumbrados los televidentes con lo cual sí, sí que seguiré y por supuesto que en Milenio 3 hemos decidido aún en un año de muchos cambios y de mucha incertidumbre por parte de Iker de si seguíamos o no seguíamos hemos decidido seguir haciéndolo y por supuesto que estaremos aquí para seguir haciendo Milenio 3 que es también donde nace absolutamente todo Jordi desde Valencia decía hola buenas noches milenarios quiero decir que no sé si soy yo o vi a Iker como un poco incómodo en el plató de Telecinco quizá demasiada luz acostumbrada a la luz tenue de Cuarto Milenio seguro y si me puedes responder lo agradecería soy un animal nocturno hay un tuit que nos mandan Diego Marañón y Guillermo León que es que nos cuentan todo nosotros la cuenta de Twitter muchos amigos y amigos célebres y gente oye tal no me contestes es que no soy yo es Guillermo el que lleva eso ya sería imposible llegar a Twitter y Facebook anuncio que ya está Facebook del otro lado me lo dice Guillermo Facebook del otro lado para los que queráis seguir ese programa en concreto y además necesitamos vuestros testimonios que van a ser muy importantes yo creo que puede ser un vínculo muy bonito es otro programa es otra pata más pero no no yo incómodo al revés me sentí demasiado cómodo y claro es difícil sujetarme y claro me pongo a hablar así que intentaré en las próximas estar más comedido pero además como es muy como deciros es muy agradecido eso de no tener la presión de presentar que presentas que cuentas como haces el cebo como pre bueno en fin todo el lío de dirigir y presentar y uno estar contando historias pues es maravilloso yo lo que espero es siempre no aburriros y remar y ser una piedra a favor del programa y no en contra mira Casandra Campos hace también otra pregunta que se repite mucho dice que estaba un poco asustada por el trato que se le podía dar en la cadena porque nunca antes habían tocado el misterio pero que viendo que está el equipo de la nave del misterio detrás pues se queda un poco más tranquila permíteme una cosa Carmen simplemente que yo te lo digo mucho en el programa hay mucha gente muy joven y que por fortuna por fortuna han crecido mucho en un cuarto milenio y muchos creen que el misterio en la tele es cuarto milenio que bendición y va a parecer muy ególatra pero yo he conocido y Carmen también el misterio en los años 90 y hemos recibido ofertas para irnos a grandes magazines donde se hacían no sé lectura de eructos de culo como lo cuento peleas con tíos con túnicas eso ha sido el misterio en los 90 y muchas personas del misterio también intervenían hay algunos con buena actitud creyendo que era el único lugar para contar cosas pero de verdad cómo me alegra el miedo y la tensión de si vamos a hacer algo porque muchos de estos jóvenes no han vivido el verdadero misterio bochornoso de los 90 al que le hemos dado un giro se quiera o no y eso es importantísimo y la Carmen pues lo decías tú Iker no han vivido ese misterio muchos de ellos nosotros nunca hemos querido aparecer en esos programas siempre nos hemos negado porque creíamos que se hacía mofa precisamente de tanto del misterio como de los testigos y un testigo que ha visto una cosa extraña no se merece que nadie se ría de él ni le suelte ninguna broma aunque no sea aunque no sea con mala leche pero esas bromas a veces pues sientan mal y hacen que el investigador que es el que lleva al testigo al cual ha costado mucho convencer para que vaya a un medio de comunicación has perdido ese testigo para siempre con lo cual nosotros no sabemos hacer el misterio de otra forma que no sea de forma seria o como nosotros vemos serio así que da igual la cadena el medio donde lo hagas porque ninguna y eso hay que decirlo ni en 4 ni en Tele 5 ni en la cadena ser nunca se han metido en los contenidos nunca nos han dicho que podéis hacer que debéis hacer os obligamos a hacer esto en la vida y en Tele 5 tampoco lo han hecho nunca con lo cual si sale mal o si sale bien el problema va a ser nuestro nunca de la cadena en la que trabajemos pues sabéis me parece súper honesto Carmen súper auténtico como es verdad y por eso digo mucha gente por fortuna quizá para ello no nos conoce somos una anomalía y hay que decirlo ni en 4 ni en esta santa casa que es la cadena ser donde yo entré por la puerta ahora hace ni más ni menos 14 años 1999 la primera vez para empezar a colaborar jamás nos han dicho habla de esto no hables de esto cambia esto jamás quizá porque nuestros temas no saben de políticas ni de colores jamás en 4 nos han dicho habla de esto no hables de esto jamás en Mediaset Telecinco con esa imagen que muchos tienen y que evidentemente está ahí jamás y cuando ahora Carmen le han dicho hacer programa solo puedo decir que le han dicho carta blanca y si sale bien es culpa vuestra y si sale mal es culpa vuestra lo tengáis claro totalmente pues al respecto de este tema nos preguntaba también doctor Albarn Carmen ¿cómo se dio entre 5 en un principio la idea de incluir un programa de un género tan distante al contenido general de la cadena? pues para apoyar a la serie de El Don de Alba El Don de Alba es un entre fantasmas adaptado por Walt Disney que es la primera superproducción que hace en España de una serie yo he de decir que ha habido muchas críticas a la serie pero a mí me ha gustado a mí personalmente yo he visto varios capítulos me ha gustado y me ha emocionado y creo que es una temática que también en estos tiempos hacía falta en Telecinco así me lo han hecho saber ellos los directivos creían que en estos tiempos de crisis que se están viviendo también hace falta un hilo de esperanza con ese otro lado para que la gente pues también piense y hagan hagan ver que el misterio se puede tratar de una forma completamente seria y que esa serie refleja perfectamente lo que es ese otro lado ese mundo de los fantasmas y que esos fantasmas hoy en día hay una información que es la que maneja nuestro equipo y que nosotros ponemos a disposición del público tanto en la cadena 4 como ahora en Telecinco Daniel León pregunta respecto también al contenido de ese programa al otro lado va a tratar solo de fantasmas y presencias no en un principio el especial ese se había hecho para la serie para el don de Alba pero a mi cuando me dijeron oye Carmen tienes este programa haz lo que quieras puedes tratar el tipo de misterio que tu desees ya no tiene que centrarse en fantasmas ya no tiene que ver con el don de Alba haz un programa de misterio en esta cadena en Telecinco y trata los temas inexplicados que tu creas que son convenientes y respecto a ese tratamiento Silian nos pregunta si se harán dramatizaciones en Al Otro Lado no sería un cuarto milenio no se harán dramatizaciones en Al Otro Lado sí que es verdad que utilizaremos muchas de las que ya tiene nuestro equipo porque a veces para que la gente se dé cuenta de cómo es la historia hace falta que tengan un apoyo pero es que este equipo tiene ya más de 600 recreaciones de distintos temas con lo cual algunas rescataremos Javier Lobato pregunta si la mesa de expertos será siempre la misma todas las semanas o irán cambiando no irá variando variará dependiendo del tema que tratemos si fuera siempre de fantasmas de presencias la primera mesa fue excepcional pero creo que las que vienen también cada invitado cada experto va a aportar su granito de arena y creo que hay que ir cambiando de expertos dependiendo de los temas que tratemos hay quien pregunta también si al final va a hacer falta relevo o si vamos a poder con tanto trabajo y con tanto misterio bueno yo creo que no sé si será un clon nuestro el que presente ya lo de Telecinco lo de Cuatro que venga aquí a Milenio 3 a hacer el programa por el momento lo podemos llevar me río porque es trabajo es mucho más trabajo pero cuando se hace con ilusiones de trabajo y cuando todavía te entra ese nervio en el estómago cuando te proponen un nuevo programa yo creo que es que seguimos teniendo esa ilusión por mostrar en lo que llevamos años trabajando que en realidad no es un trabajo también lo decía en la entrevista es nuestra vida con lo cual es mucho más fácil dedicarle más tiempo ahora a un nuevo proyecto que que cuando no sé estás sin hacer mira por ejemplo los libros los hemos dejado de lado porque ya no podemos más y nos dicen bueno pues entonces porque a mí me ha llegado algún mensaje ¿por qué no haces libros en vez de hacer otro programa de televisión? pues mira es que no es el momento a lo mejor de hacer el libro si tengo empezado varios libros sí pero creo que es el momento y si te dan la oportunidad de ahora hacerlo en una cadena generalista como es Telecinco que hay que aprovechar las oportunidades hay una para Iker que dice Iker ¿tienes miedo de que Carmen llegue a hacerlo mejor como presentadora directora que tú de alguna manera? hombre a mí sería creo que lo puede llegar a hacer bastante mejor con su estilo propio que no es el mío yo tengo mis había un tuit que nos pasaban que era maravilloso que decía ¿cómo se nota que el programa está llevado por una mujer? estaría en Telecinco y no por un hombre como Iker está todo chuna con todos los papeles tirados todos los documentos revueltos es decir cada uno tiene su personalidad ¿no? pero hombre es como si me dices que te gustaría que tu hija fuese mejor hombre que es lo que más quieres en el mundo pues claro que te supere pero hombre pero por favor yo seré un rival duro a batir me picaré e intentaré hacerla también lo mejor posible y será un auténtico duelo en Ok Corral no ahora hablando en serio de verdad que que ojalá yo estoy muy sorprendido lo digo porque he visto algunas cosas y yo estoy muy sorprendido y ojalá el público porque es difícil también ser la mujer de una persona ¿no? que ha estado en los medios como yo tanto tiempo y muchas personas piensan que es un demérito que siempre hay que demostrar hay que demostrar el talento el doble y además es que es un toro primero valentía y segundo una personalidad propia y que yo creo que pues sí la intuición femenina la intuición femenina es muy misteriosa y nosotros no la tenemos Javi olvídate eso te lo aseguro y entonces eso genera también otras sensaciones en un plató y otras conexiones yo he visto invitados que se lo contaban mejor a Carmen que a mí lo digo sinceramente y mundos donde yo no soy caba de entrar y Carmen entra imagino que también ocurrirá al revés nadie es perfecto pero yo creo que voy a ser dos formas de acercarse al misterio muy bonitas muy emocionantes y he visto personas que nos han contado cosas ya increíbles en el primer programa y con una gran fuerza y que eso continúe sería para mí un honor y un premio me alegraría mucho que Carmen hiciese mejor que yo con más éxito y con más reconocimiento más reconocimiento va a ser fácil pero sobre todo lo que sería triste es que lo hiciese peor o sea que tiene todas las oportunidades y yo creo que va a ser un viaje fantástico y de verdad requiere esto mucha valentía y que la gente nuestro público no tenga miedo porque yo creo que al final el público es el que nos pone ahí y sois vosotros hacedme caso ni cadenas ni cuestiones al final es el público el que dice queremos más o menos y cuando vosotros digáis que ya no queréis pues ya no querréis pero que la forma de contar desde luego es la contracorriente en ambos programas y en milenio 3 y que en los momentos en que estamos viviendo de tanta desesperanza de tanta sensación de materialismo que no nos lleva a ningún lado creer en el otro lado creer en la realidad velada creer en el misterio con todo lo que significa yo creo que es una luz una luz muy bonita una luz incluso amable aunque algunos casos den miedo es una forma de decir no somos solo lo que vemos y yo creo que es una cruzada es una misión al final es una misión que tiene diferentes patas los piques siempre han sido buenos de todas formas por supuesto y que si yo nos piquemos en estas pequeñas cosas hay una cosa clara Iker nació con un don que es el don de la comunicación yo he podido aprenderlo yo he podido y he tenido maestros muy buenos y creo que he aprendido algo durante todos estos años precisamente por estar rodeada de esas personas que han nacido con ese don ese don no se nace o se aprende ahora tendrán que ser los propios televidentes los que digan si les gusta o no esa forma de presentar que es completamente distinta a la de Iker porque yo creo que no hay que imitar a nadie sí que hay que aprender de los maestros de la gente que te pueda enseñar pero no hay que intentar ser como ellos tú tienes tu propia forma de hacer periodismo y el resto la que surja eso de imitar a alguien es muy malo porque nunca vas a llegar a ser como él porque nunca vas a transmitir lo que transmite una persona cuando intenta imitar a otra con lo cual creo que tenemos dos formas completamente distintas de ver la vida de ver el periodismo y de ver el misterio y esas formas se van a reflejar en los programas en los distintos programas lo han podido ver además nuestros oyentes y nuestros televidentes aquí tanto en la radio como en la televisión cuando Iker ha estado enfermo y he presentado yo Milenio 3 es otro Milenio 3 diferente se desató la tormenta y estos son los truenos soy yo dando al libro de JJ Benítez el día del relámpago que ha publicado la editorial Planeta decían además si pensabas que Caballo de Troya terminó pues espera a leer este nuevo libro de la saga de ese gran Caballo de Troya vuelve Juan José Benítez con el día del relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver además yo todavía no he podido leerlo por todo este follón que hemos tenido pero aquí nos revelarán que fue del mayor tras su regreso a 1973 fue el general Curtis un traidor murió Eliseo se hundió la cuna en el mar muerto teníamos Iker un sorteo lanzábamos una pregunta la semana pasada ¿cómo se llamaba el niño mestizo que tenía los huesos de cristal y que fue sanado por Jesús? pues como nos decía Fermín Agustí antes muchísima gente acertado la respuesta correcta había tres la A era Jasón la B Ransés y la C a Hasdarpán esta última es la respuesta correcta más de mil personas han acertado más de mil personas han acertado han acertado porque hay muchos seguidores de esta saga de Caballo de Troya y este libro y este libro además va a venir muy bien no sé si para cerrar el círculo porque Juan José guarda a ses en la manga y a lo mejor hay más libros pero sí para contestar algunas de las preguntas que quedaron ¿y ahora lanzas otra pregunta? te voy a decir primero los dos ganadores que son Pedro Pérez de Jerez de la Frontera y Virginia García del Valle de Fuenlabrada la pregunta de esta semana y van a poder votar hasta el viernes que viene ¿qué clase de víbora mordió a Bartolomé cuando caminaba hacia Nazaret? A. una cobra B. cerastes cerastes y la C. la víbora catalana bueno pues ahí está en cadenaser.com toda la información ¿no? eso es ojalá acierten más y en todas las librerías el día de relámpago publicado por Planeta de Juan José Benítez nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadenaser 13 y 41 minutos como siempre una historia una historia si la semana pasada era de cine de Hitchcock ahora es testimonio puro y duro y testimonio que también hay que escuchar con toda la atención del mundo porque es de esos que llegan a las emociones que clavan hondo y creo que puede que sea uno de los testimonios más tremendos que hemos escuchado a lo largo de esta temporada de milenio 3 por esa carga profundamente humana que lleva consigo ¿no? en este caso Iker vamos a conocer el caso que le ocurrió a Julia hace solo un año y medio muy recientemente cuando le detectaron un cáncer ella estaba pasando por un momento muy duro en su vida los médicos pasados unas semanas de hacerse varias pruebas empiezan a darle la quimio la mandan a casa para que desde la cama ella con el gotero pueda bueno pues hacer vida lo más normal que le permita esa situación y es a partir de ese momento Iker en ese momento clave de su vida en un momento crítico cuando el misterio cobra forma en el interior de su propio dormitorio me empiezan a dar meditación empiezan a darme quimio además una quimio bastante dura que ponen el gotero pues a los dos días no eres nadie entonces yo tenía que estar en la cama y vomitando y esto empezó pues cuando estaba por el tercer ciclo yo estaba tumbada en la cama descansando cuando a los dos días de que me habían puesto el gotero yo notaba como que alguien se ponía en mi cama sentaba en mi cama pero claro sabía que yo no que no podía ser porque mi marido estaba con mis hijos y no yo estaba sola en la habitación pero sin embargo sabe cuando alguien se sienta en el colchón ese movimiento que hace el colchón y claro yo me moría de miedo ella dice que en esos momentos en los que tenía la certeza de que su marido estaba con los hijos precisamente para evitar que la vieran en una situación en la que ella estaba pasándolo tan mal solo le salía casi cerrar los ojos y pedir que lo que hubiera allí sentado en la cama se marchara cuanto antes ella dice que no es creyente pero que casi rezaba para que lo que hubiera allí se levantara de la cama y se marchara sin embargo cuando está en el quinto ciclo esa experiencia se ha repetido durante varias ocasiones casi a lo largo de varias semanas y ella decide de una vez por todas abrir los ojos y ver qué es lo que provoca que esa cama que ese colchón se hunda a su lado cuando ya estaba en el quinto ciclo una de las veces que noté que alguien se sentaba en mi cama pues yo pensé que a lo mejor ya era alguien que se me había ido y que venía pues o a hacerme compañía o a decirme que se me iba a pasar o a decirme que no lo iba a pasar no sé me esperaba pues pues a alguien cercano de mi familia y ese día me armé de valor abrí los ojos y me giré y ahí conforme yo me iba girando yo noté que se aliviaba el peso del colchón tenemos que imaginar esa escena ¿no? de Julia dando la vuelta sobre sí misma para ver quién hay sentado en ese lado de la cama ¿no? que una vez más se hunde con todo su peso y ella dice además vamos a escuchar como aún se emociona porque es una experiencia que la ha marcado por completo aunque aún hoy se niega a recordarla ella dice que en ese momento totalmente asustada se queda totalmente sorprendida cuando ve la identidad de esa persona me encontré pues un chico un chico pues guapo calvo que no conocía de nada y que estaba ahí al lado de mi cama y yo le quería decir que quién era y qué hacía en mi casa pero no me salían no me salían las palabras y en eso empezó el andar se dirigió hacia la puerta y en el momento que llegó a la puerta desapareció literalmente desapareció en ese momento no tenía miedo pero cuando desapareció ahí sí ahí sí que empecé a gritar y fue cuando vino mi marido y claro explícaselo 1345 en fin lo que hablamos de la emoción y de cómo el otro lado si es que es el otro lado marca profundamente las emociones el alma mucho más allá del aparato la fotografía la grabación no es el alma donde queda la muesca de estos encuentros para la versión racional la que estamos y tú sabes bien a qué me refiero Javier en un mundo donde se exigen explicaciones de inmediato ¿verdad? donde si nos pasa algo de este tipo buscamos rápidamente como quien busca alrededor de un medicamento volvamos a la realidad pongamos los pies en la tierra ¿qué es lo que ha pasado? ¿cuál es la explicación? aunque no lo sea la buscamos y la quimio claro ¿no? y el cerebro que en zona X habrá reaccionado de tal forma y ha generado una cosa porque se parte de la base de que es imposible que ese muchacho calvo esté ahí que represente algo pero eso nadie lo sabe ¿no? y esa emoción nos indica que para esa persona lo que está ahí es algo extraordinario que se le está presentando es como si el testimonio supiera perfectamente en su yo interior que eso que le está hablando no tiene nada que ver con lo orgánico con lo biológico ¿no? y has dado en la clave porque en una situación así tendemos a correr al lado científico para que sentir un poco el amparo ¿no? de una respuesta racional y es exactamente lo que hizo Julia casi al día siguiente de tener esta experiencia ella llega a describir la figura perfectamente dice que es como una especie de maniquí llega a comporarlo con un maniquí porque es delgado alto calvo con una expresión casi bueno con unos rasgos muy definidos y una expresión que no tiene nada que ver con una situación trágica ¿no? como la que se está viviendo en esos momentos ella dice que le marca tal la expresión de esa cara que si llegara a encontrarse con esa persona o viera una fotografía la reconocería al primer instante y cuando al día siguiente acude a la consulta del médico para explicarle lo que ha ocurrido ella intenta que el doctor le diga si es que ese cáncer que ella estaba padeciendo y salvándose también porque por suerte podemos decir que ha salido ¿no? de esa tremenda vivencia quiere saber si le está afectando al cerebro y puede haberle provocado esas alucinaciones y esto es lo que ocurre Iker le dije que había tenido alucinaciones y entonces me hizo un escáner de la cabeza por si el tumor había hecho metástasis en el cerebro pero no salió bien o sea que él era como si me estuviese haciendo compañía no sé si fuera una fantasía mía lo hubiera sido calvo no llevaba nada de pelo estaba pues como yo calva mira acabo de caer ahora yo creo que hay que aprovechar el momento preciso ahora en este tremendo instante yo creo que de emoción cuando ella misma contándoselo a Jérprez Campos se da cuenta ¿no? podía ser un recuerdo de alguien ¿no? que seguía ahí que había pasado por la enfermedad que igual no lo había superado y le estaba apoyando y como digo a estas horas habrá gente que está peleando contra esta tremenda enfermedad ¿no? y evidentemente si nosotros tenemos un miligramo de medicamento en forma de voz en forma de apoyo en forma de buena energía aunque sea a veces con estas historias que sepáis que estamos con todos vosotros ¿no? porque parece mentira que que tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente esté viendo esa pelea ¿no? desde el otro lado del ruedo por desgracia ¿no? y tantos familiares tantos amigos tantas personas así que por supuesto nuestro inmenso abrazo ¿no? nuestro inmenso abrazo lleno de energía y ¿por qué no? alguien desde el otro lado ¿por qué no? yo no lo sé ¿por qué no? alguien milagrosamente también ¿no? dio fuerza para para esta mujer ¿no? para que saliese de ese trance ¿quién sabe? sí porque en este caso dice que no es a partir de ese momento ella tiene que seguir ese tratamiento pero a día de hoy podemos decir y alegrarnos ¿no? porque nuestra amiga nuestro agente ha mejorado y puede contarnos esta experiencia una experiencia que solo ha compartido con su marido y con su médico porque eran dos personas con las que tenía que tratar y que tenía que hablar por si podía ser un efecto derivado ¿no? de ese tratamiento y había que descartar cualquier posibilidad en este caso no sirvió para nada la respuesta científica hay una cosa muy interesante Javier sobre este caso que yo creo que de verdad es de impacto es de impacto por lo hablamos muchas veces por la tremenda fuerza psíquica que tienen estos ningún guionista se inventa esto con la forma en que se cuenta nadie que esté pensando desde el punto de vista de la ficción los que generen aventuras para hacer ficción bien sean libros en películas los que a ver a ver cómo impactamos al público y que hay maestros en eso pues muchos no llegan no llegan a la fuerza de una historia real contada en código real con esa sorpresa real de cuando esta mujer se da cuenta de lo que te está contando porque está vertebrando la historia cuando ha mencionado un maniquí un maniquí sin pelo con una expresión pues está mencionando casi sus maniquís ¿verdad? napolitanos o maniquís aragoneses o que se hacían en el siglo XIX y que tenemos todos en mente esas figuras que se le ponían trajes encima porque lo que expresan estas figuras no parece del todo humano ¿no? hay algo que lo hace extrahumano han perdido en cierta forma está describiendo a muchos ángeles a los ángeles o se los describe como rubios o se los describe sin pelo es una forma a lo largo de la literatura y de los testimonios que ha habido se los describe de ambas formas y esa forma de desaparecer también es un caso la verdad a mí me ha puesto igual que al público que lo está escuchando los vellos de punta y luego claro porque algunos casos calan de inmediato en todo el mundo y generan esta especie de shock por la forma de contar la emoción la credibilidad la verdad hay algo hay algo en el discurso fíjate si es honesta que ya creía que esa enfermedad le había afectado el cerebro y que por eso veía visiones para algunos que se creen que las medicinas son las que hacen que se vea este tipo de seres pero a veces están honestas que pregunta a su médico si eso le ha podido afectar claro porque evidentemente nos quedamos más tranquilos pensando en una alucinación evidentemente nos quedamos más tranquilos si alguien nos hace un diagnóstico si alguien nos explica desde una visión de superioridad científica que eso que nosotros estamos viendo ya está catalogado no se preocupe usted y sin embargo y como sé que Javi está metido en esas historias en el fondo lo que está contando esta mujer es el mismo relato que llega desde la antigüedad ¿no? un encuentro con lo desconocido con lo daimónico ¿no? una palabra que ¿qué es eso? ¿qué es eso Javi? pues es una palabra fantástica y que ojalá dentro de poco podamos entrevistar y hablar con una persona que ha hecho un libro que a mí me tiene fascinado ¿no? y que me recomendaste tú que es realidad aimónica yo no sabía nada de ese término y ha sido a raíz de leer ese libro cuando de repente todas las experiencias todos los casos que yo había investigado de forma aislada de repente han cobrado un sentido muy extraño y ese caso ovni que parecía no tener ninguna relación con el monstruo de Sabadell por ejemplo o con la aparición mariana que ocurrió en tal pueblo de repente todo cobra un sentido y desde luego te puedo decir que es un libro que bueno que me hará investigar con otros ojos hablando de ojos hay figuras que te han llamado mucho la atención en alguno de estos libros ídolos arqueológicos ¿sabes cómo llamaban los antiguos griegos los griegos preclásicos a las entidades como esta que desaparecían entre la vida el más allá el acá el otro lado los espacios ignotos de ese otro lado están ahí surcados de cosas que no uno sabe qué son y que para los griegos eran mitad dioses mitad humanos lo que queda de dios en lo humano en fin unas cosas que se aparecían y que marcaban la vida les llamaban eidolón y los eidolón que debían la palabra ídolo tenían la fuerza de cuando se les representaba en figura generaban una imantación que con el paso de los siglos según la tradición aumentaba y cuando uno va a un museo y se encuentra un eidolón lo vais a ver muy fácil hijos y amigos ¿no? y me dirijo del misterio ¿no? lo vais a ver muy fácil vais a ver por ejemplo los apolos o apolones o las core griegas es muy interesante que vayáis a algunos sitios por ejemplo el museo arqueológico de Madrid donde hay algunas figuras que si abrís el abanico de vuestra percepción si os olvidéis de conceptos os olvidáis de las medidas os olvidáis del color de no sé qué y os fijáis solo en la expresión vais a ver que esos ojos que parecen yermos y muertos construidos hace milenios siguen teniendo algo algo que os llama y que os habla lo más profundo o sea ese teléfono con los eidolones no ha dejado de pulsar ni de marcar lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos ya de todo eso pero eso se mantiene y a los daimones se llamaban eidolón y cómo será de atractiva y de atrayente esa mirada que también es capaz de llamarnos a través de la portada de un libro había un libro que desde luego también comentaremos pronto que ha tenido ese poder esa fuerza a través de uno de esos eidolones y que también está en mi estantería en esa lista de lectura que desde luego ofrece una visión diferente totalmente distinta no olvidemos que el arte y la música es la última frontera para acercarse a esto qué caso más impresionante nuestra enhorabuena y nuestra fuerza nunca sabrá esa mujer le contarán que no le quitarán de la cabeza esa historia han sido las medicinas y seguro que han sido las medicinas pero ella tendrá la duda siempre de si ese chico le ayudó ese chico o lo que fuese es mejor pensar que sí que le ayudó en ese trance nosotros dejamos descansar hoy a don Diego Marañón que se lo ha merecido ha trabajado a tope y además ha tuiteado además con todas las fotos con todos los documentos más que nunca ha estado activo activo no no es que además Diego Diego es en el escenario y tras el escenario o sea el trabajo que hace con Guillermo es esencial aportando datos comentando la historia estamos muy agradecidos pero es que además la historia después de esta tan bonita la historia que trae el crelo o no lo dejamos para la siguiente ¿vale? Noel porque era de un perro lazarillo y era un poco terrible así que le he contado la semana próxima vámonos gracias